Un quinto de 10, para resolver primero empezamos colocando el 1 como 1, quinto significa sobre 5, siempre, ahora viene de que es multiplicación y ahora 10, como hay multiplicación cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el número que está abajo, en este caso 10 verdad, 10 con el 5, 10 se puede dividir exacto entre 5, siempre es así, el de arriba entre el de abajo, primero va el 1 por 10 entre 5 es 2 y 1 por 2 es 2 y listo, esta sería la respuesta, si la división no sería exacta tendríamos que simplificar y ahí termina.